Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Alvarrán de León, Guarajuato, y queremos invitarlos a que nos acompañen a nuestras dietas mexicanas a partir de mañana, viernes 11 de septiembre a las 4 de la tarde, y el sábado a partir de las 12. Su servidora estará presentándose a partir de las 5 y media. ¡Y que viva Mariachi! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva!